Yo soy una mujer de UMOFA en México. Pertenezco a la AMSIF, asociación que se dedica al desarrollo integral de la familia a través de la formación de la mujer. La cercanía y atención a ella es la riqueza de nuestra espiritualidad. Nos reunimos en grupos cada semana para impartir nuestro programa, teniendo como columna vertebral el estudio del Evangelio dominical. Debido a la pandemia y buscando continuar nuestra misión, la forma de reunirlos cambió y hoy lo hacemos virtualmente, lo cual ha sido una experiencia única. En tiempos de distancia física nos sentimos más unidas que nunca. Nos cuestionamos sobre el presente y el futuro de nuestras familias. Nos animamos y hacemos compromisos de mejora de vida cada semana. Las mujeres de AMSIF somos mujeres de esperanza y fortalecemos al pilar de la familia que es la mujer, quien en este momento teje desde su hogar el futuro de una mejor sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!